Están trayendo el loot, tío, donde estoy yo ¿En serio? No me lo puedo creer Joder, que mala suerte, tío Justo en el peor momento O sea, va a caer ahora el... El loot Y estaba disparando, por lo cual habrá gente, tío, por aquí Buah, si hubiera visto donde le ha disparado, bro A ver si lo ve y lo mata, tío, el... Bueno, pues quizá me rende a salir por patas, ¿eh? El horno grande no se puede recoger, ¿no? El que teníamos delante de casa Diría que no Qué pena Vale, no está disparando, ¿eh? Va a dejar el loot, va a dejar el loot ¡Hostia! ¡Hostia! No me lo crees, me dispara a mí ¡Me cago en su madre! ¡Vamos, pequeño! ¡Vamos, pequeño! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por Aragorn! ¡Por Frodo! ¡Por la comarca! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, pequeño! ¡Creo que voy a morir! ¡He encontrado mi loot, chavales! ¡Corre! ¡La pota, la pota, la pota, la potas! Vale, vale, vale ¡Tenemos el loot, tenemos el loot, tenemos el loot! ¡Ah, que ya le han dado, creo! Perfecto Alguien está aquí antes que yo Eso significa que voy a morir Me estoy curando 10% de radiación ¡Buah! Tengo 64 de radiación, bro ¡Vamos, pequeñorecita! ¡Cúrate con las vendas! ¡Que Dios te ha dado! ¡Cúrate con si no hubiera un mañana! ¡Aguanta! 13 de radiación y tengo 25 de vida Creo que estamos a salvo Puedes hacerlo, Nefa Luteas y sales por patas No, no, no Lo voy a hacer Va a ser esperar a que lo lute Y apuñarle por la espalda ¿Lo escucháis, no? Vamos a morir, chicos ¡Cúrate con las vendas! Muchas gracias por el lugar de las estrellas Un momento, un momento Me ha robado el caballo No me lo puedo creer ¡Me ha robado el caballo! ¡No te creo! ¡Fuck! ¡No te puedo creer, tío! ¡No te puedo creer! ¿Qué? ¿Por qué está sonando el teléfono, tío? Me estoy volviendo loquísimo A ver ¿Sí? ¿Hola? ¿Ustedes están corriendo? ¿Hola? Sí Bro, que estoy llamando por teléfono en el airfield Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Lo escucho A ver si alguien me coge Ojo, me están llamando ¡Tú, me están llamando! ¿Hola? Paco, eres tú Bro, qué cosa más rara Escucho ruidos torrados, tío Qué miedo, tío Qué fucking miedo, tío Qué mal rollo Tío, que están llamando teléfono, bro Que están llamando teléfono Voy corriendo, voy corriendo ¿Sí? Bro, que me llama y me dice Voy a por ti, ¿sabes? Me parto la pincha, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío Venga, va, va A la detrás sacamos todas las flautas, ¿eh? Y nos fuéramos a tocar Ponte el coper, ponte la cola Venga, va, saca la flauta, saca la flauta Una, dos y tres Parad, parad, parad No se van a abrir las puertas que tenéis alrededor, ¿de acuerdo? Todo el que muera, cuando respawne, que se espere fuera Solo tiene que quedar uno Me da igual los clanes, me da igual quien sea Solo hay premio para uno Mataros entre vosotros Cuando esta Esta cosa de aquí Se clave en el suelo El que empiece a correr antes Automáticamente lo voy a quiquear, ¿vale? Hasta que no se clave ¿Y con qué nos damos máquina? Si no hay arma Ya lo ha dicho, mi paciente Hombre, pues ahora lo veréis Iré tirando cosas por el cielo Y el que las coja Que vaya a matar Voy a dar a todos una cosa Ese tiene vendas Ese tiene vendas ¿Al gitano? Vale, espera un segundo todo Va, por favor Si te traes curas y eso Sobrevives, que flipas Te metes botiquines que no se ve, ¿sabes? Es un tramposo Yo no me he quitado la sudadera Y yo no me he quitado la briga, ¿eh? Es un tramposo, Almo Da, igual, igual Pero a ver, que importa que gane él, ¿sabes? Claro, que tiene que ganar Ese va ya al fondo Y nos ha quitado la sudadera Y le han dicho que es igual Vale, ya no podéis abrir las puertas, ¿eh? Todo el mundo con las puertas quieto ya Señores, falta lo más importante de este evento El Tati Dani Que salga Tati Dani Que salga Tati Dani Que salga Tati Dani Que salga el Tati Dani Que salga el Tati Dani Vamos, Tati Dani Ojo, ojo Que ya nos podemos reventar, loco Ah, ha cogido uno, cuidado Te voy a coger las cosas del suelo Espera, no tengo dos tirados con nadie El Tati, era el Tati Dani, tranquilo, Tati Dani, tranquilo Tati Dani, tranquilo Tío, pero no caen cosas No caen las cosas Buah, hay uno que va con un machete, ¿sabes? Tío, macho Si es que no, no caen nada Venga, bueno, a ver Lo que hay, ¿no? Tenéis que estar rápidos Te pito aquí Hopernico, no me voy a parar a curarte, hermano No me voy a parar a curarte, hermano Mata al que tiene la lanza, cara Y se la quito Mata al que tiene la lanza, cara Y se la quito No me están haciendo focus, fuck Tengo un machete Yo no me están haciendo focus, tío Yo no tengo ni un arma, hermano Yo tampoco, sigo sin arma, hermano Yo tengo machetes, tío Ahora cojones me matan, tío. Mátate, hazme, gente. No, uno de vida. No, 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 no. Fuck, fuck, fuck. Vamos, armor. ¡He pillado una pistola, bro! Con la pistola vas a hacer poco. ¡Qué va, qué va, qué va! ¡He tenido un mandoble! ¡Lo estoy reventando con la pistola del diablo, tú! ¿Uno muerto? ¡Bro, bro, bro! ¡Bro, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Bro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, armor! ¡Ven aquí! ¡A tu casa, vamos! ¡Ah, nos falta uno! ¡A tu casa, guarro! ¡Vamos! ¡Ah, no, que se ha levantado, bro! ¡Que se ha levantado uno! ¡Nepa, nepa! ¡A su casa, chaval! ¡A ganar el nepa! ¡Este es mi barrio, hermano! ¡Este es mi barrio! ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Quién quiere más? ¿Tú quieres, diablo, que te reviento? ¡Tráeme el palo! Espera, espera, que aquí se mueve uno Espera, que aquí se mueve otro ¿Dónde está el copérnico? ¡Tú, bro! ¡Bro, eso no! ¡Eso no, tío! ¡No me lo creo! ¡Bro, pero si ya estaba! ¡Pero si le he disparado! ¡Eso no vale, no! ¡Eso no vale, no! ¡Eso vale! ¡Claro, si se ha levantado del suelo! ¡No, no, ha abierto la puerta, Cleo! ¡Ah, vale, vale! ¡No, no lo sé! ¡No lo sé, no lo sé! ¡No lo sé, no lo sé! ¡Se ha levantado, se ha levantado! ¡Yo lo he visto levantarse! ¡Me tiraron al piso, pero me ha levantado! ¡Se ha revivido, se ha revivido! ¡Vaya, sí! ¡Es bueno! ¡Es bueno, espera, que ha revivido! ¡Es bueno! ¡Es bueno, espera, que ha revivido un segundo! ¡A ver! ¡También te digo que yo estaba disparándole al diablo, eh! ¡Te juro que sí, te juro que sí! ¡Uf, no sé, eh! ¡Pero a ver, a ver! Yo le he estado disparando al diablo, o sea, me se le daban balas Si ya quedara uno malo, lo he matado, ¿sabes? ¡Chequea el video y todo, que me ha revivido, te juro! ¡Sí, se ha revivido, sí, se ha levantado justo tu espalda y ha ido por ahí! ¡Ah, bueno, entonces, no! ¡Llegas a revivirme tú en el último momento, bro, y rematamos a todos los que están en el suelo! ¡Ya, tío! Es que yo le he disparado a él, diciendo, va, pues ya está, ¿sabes? ¡Por eso hay que rematar, por eso hay que rematar! ¡Quedaban dos y se ha levantado! ¡Lo acabo de disparar! ¡Ah, tío! ¡Señor, iba a naruzet, pero ha perdido! ¡Pues Efe! ¡El campeón es el máximo que detenido! ¡Efe, tío! ¡Es como si va a la mitad de la carrera, está celebrando y le adelanta uno por detrás! ¡Me cago en su madre, tío! ¡Eso sí, las pistolas me las llevo, loco! ¡Ojo el Tati, tú! ¡Tú, tienes armas ya! ¡Tú, tienes armas ya! ¡Lipersi! ¡Nepha! ¡Anda por encima todos! ¡Nepha, por favor! Anda, pero mira... ¡No se hagan, lixo! ¡No se hagan, lixo! ¡No se hagan, lixo! ¡Te hagan, lixo! ¡Tú, te, takes! T%, t... Hola. ¡Irlo limpiando! Hola, señor Diablo, ¿qué tal? ¡Tanzi que Москвu Ko gazomера! ¡Tranquilo, tranquilo, Tati! Tranquilo, que te noto muy agresivo, Tati. ¡Eeeeh, tranquilo! Que así como no estoy hoy... ¡Gracias, Diablo, guapo! Por favor Ojo como me he colado eh Esa tiene esa piedra Mira mira te voy a tirar el Tati Jejejejejeje TatiyaO 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 Tati, yo no he sido.... Jamás te haría en esos, Tati Diablo Como me lo tiras para que hagas mal, ¿eh? Espera, espera Aquí, tú digas Yo te voy a probar, no voy a probar Altate, 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 altate Ah, se ha metido en Rau Se ha metido, que guarro, tío Hay una puerta abierta, hay una puerta abierta Podemos irle, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos a ponerlo de prontate Me falta todo Vamos a poner el prontate Ah, tirale piedras, vamos a tirale piedras Una, una, dos y tres Corre, 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 corre Ojo, 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 que dispara, que dispara Que te ha visto, cabrón Que te ha visto, ven pa'ca Que mira por mí Si, a ver Si, a ver Guapo, aquí como disparamos A ver, a ver, gente, gente Yo diría una de las puertas y diría el anillo, señor No, no habrás puerta, no habrás puerta Bro, tiro el tridente que tengo yo Y que se crea Y para la izquierda, eh Buena suerte a todos Tú, me van a hacer focus Los de la izquierda, los de la izquierda, chale Los de la izquierda, los de la izquierda Me están apuntando todos Están apuntando todos Joder, madre mía Los de la izquierda quieren movida Mira va, eh Lo ha tirado De hecho también, nos están apuntando todo el mundo Nos van a reventar Nos van a reventar ¿Preparados? Fuá, yo correría al medio Fuá, hay que ser al medio Tío Nadie va a contestar Hay que correr al medio Dale, dale 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 Eh, ¿Qué vas a hacer tío? No, no, no Me han hinchado Me han hinchado Me han hinchado ¡Bua! Que me han dado tío Han disparado antes tío Han disparado mucho antes Han disparado mucho antes, bro Tú, tú, tú Me han hinchado Venga va, 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 va Pene, pene, pene Pene, pene, pene ¡Bene, pene! ¡Bene! 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 Tú, 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 tú ¡Chitieee! ¡Lez la gota me va! ¡Ahhhhhh! ¡Lo he matado, lo he matado, lo he matado! ¡Fue un transposo, fue un transposo! ¡Fue un transposo, fue un transposo! ¡Tú tú tú, se mueve! ¡P'afuera! ¡Vale, vale, vale! ¡Has re transposísimo! ¡Habrado que me ha pillado! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Eh pero porque has ido entrando tío! ¿Quiénes son estos? ¡El negro! Pa' que entras? ¡Has re pilladísimo! ¡Está la he levantado Diablo! Me ha matado, tío, pero se ha saltado, ¿está bien? Sí, sí. ¡Rey traposísimo! ¡Rey traposísimo! ¡Rey traposísimo! ¡Soy tramposo! A mí me han pillado Nefa saltando para delirio. Ya, ya, te han pillado que flipas, loco. ¡Samu, tengo un cuchillo! ¡Aquí se lo lanzo! ¡Al Raider! ¡Al Raider, al Raider! Tú, vámonos para casa. Tú, está guay el evento, en verdad. Tiene una tontería. Sí, está muy guay, sí. Uno ha caído. Aún no se lo han cargado. ¿En serio? Ahora sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo iría ya. Mira. Lo tienen complicado, ¿eh? Lo tienen complicado ahora, ¿eh? Yo iría ya, ¿eh? Como veas. Dale, dale, dale. ¿Sí? Ahora estáis jugando, yo creo. Van a full HQ esos fogos. A ver, que me está poniendo miedo a Nefita, Carl. No sé qué hacer ahora. Dale, dale, me deja a mí, si quieres. Vale, pues Rupert tenemos que ir los tres. Si morimos, morimos. Toma uno. Pero eso es NPC, ¿no? No, no, player. Vale. Azur y viene para otra escala. Azur y viene para otra escala. Me quedo aquí. ¡Todo, tengo, camino. Chavales, 10-12! ¡10-12! ¡10-12! ¡Vamos, equipados! Yo creo que os tendréis que quedar uno abajo, porque a lo mejor pilla a Barca y se pira. Creo que están muertos. O están escondidos por arriba o están muertos. Sí, uno de los... Minus 41 grados, loco. Mira, aquí hay otro player. ¿Vale? ¿Y hay otro aquí que está conmigo? Estoy arriba. Subo contigo, espérate para norte. No vayas solo. Ah, está. En la roja no lo puedo matar. Me impara, me impara. Sí, sí. Cargale. Muerto, muerto. Acá hay uno full de equipo, ¿eh? Sí, sí. Es el que vi caer. ¡Eh! Rupert, secate arriba del todo. ¿Por qué muerto? ¿What? Por el frío, tío. Ha muerto por frío. Fue a full equipísimo este. Bueno, tampoco con el full equip, pero sí. ¿Dónde están los que quedan vivos? No queda ninguno vivo. No queda ninguno. Estoy con el cuerpo. Estoy con el cuerpo de Copérnico. No te pillas el loot. Coger mi... Sí, cógelo. Anda, cógelo. ¿Dónde está el otro full equip? Están aquí arriba. A los muertos. Subid. Coger más, coger de todos vosotros. Que estáis aquí. ¿Para cuesta ahí de estos? Ready, pero aquí podemos mover los cuatro, ¿en serio? Sí, 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 tanque. Pues... ¡Qué Dios mío! ¡Dale, loco, dale! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf en el chat, chavales! Preparad los ufs. ¡Que se viene! Rupert, monta aquí la... Es la grande, Rupert. Bueno, a ver, yo voy... Yo voy pensando... Yo voy pensando a ver por dónde puedo saltar, para librarme... Vale, por aquí. Sí, todo el agua. No. El truco es dispararte de aquí abajo. Entonces no te dan. Y a tu izquierda, amor. Los de tu izquierda ahí no te dan. Sí, pero por eso estoy aquí. Para cubriros. Vale, dispara por arriba. A uno le he dado. A ese es el de atrás. Ahí viene, ¿eh? Van a bajar muchísimos. ¿Quieren que suba? Ahora ya es complicado, ¿eh? Toma, muchazo. Uno iba a muchazo. Mucha. ¿Cuántos muertos hay que darme de Volk? Muchísimas. Tienen 600 de vida. Cuidado. Cuidado, Samo. Te pones delante de mí. No me muevo de aquí, ¿vale? Tú de ese lado y yo de aquí. Uno muerto. Otro muerto. Vente, Rusea, uno, ¿eh? Yo como que me ando a la derecha. Otro muerto. Otro muerto. Me estoy hinchando, loco. El rollo va mucho. El de ahí, que no. ¿Quién está subiendo por ahí abajo? Chulo. Otro muerto. Otra mocha. Rupert, te la estás jugando mucho, ¿eh? Claro, mocha. Rupert, ¿qué haces, loco? Buah, Rupert, como te tope de Rupert con uno de M249, te va a triturar. Madre mía, como va la M5 de lejos, loco. Madre mía. Vale, pues ya está. ¿Has hecho esto de acá, Juan? Ya está. Eh, chicos. ¿Qué pasa? Creo que hay alguien con el caballo fuera de casa, ¿eh? Es posible. Tú no sabes, Copérnico. No, sí, aquí hay otro. Hay jeringas, esto es lo que yo quería. Si algo, ¿te ha hecho? Sí, sí, claro. Más jeringas aquí para que... ¿Y si no es de la grúa esa? Claro, bro. Vaya mierda de luz, loco. Ya ves. Todo balas, ¿no? Balas y jeringas, todo. Bulls y... Yo jeringas no he visto ni una todavía, pues. No, no. Balas, balas. Qué mojón de loot esto, tío. Tranqui, tranqui. ¿Cuánto le queda al loot este? Te digo ahora. Estoy ahí. Once. Vale, sí. Le he dicho. ¿Qué dices aquí, chavales? Y me dicen, raidear. Vamos, pa' casa. Así que, veniros pa' casa ya. Vale. Cogemos la lancha buena para ir más rápido. Sí, sí. ¿Dónde está la lancha buena, bro? Abajo, pa' acá abajo. Hay tres normales, pero ninguna buena. ¿Por qué no? ¿No le ha hecho el pavo? Están vacilando, eh. ¿La lancha buena se atrapa una lancha en la mano o cómo va la cosa? Adiós. What the fuck? Hombre, si hay tres. ¿O ha venido un tío tercero en la roba en nuestra cara? ¿Con una lancha mala? No, ya me he escuchado. Bueno, con todos los tiros. ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién dispara? Sí, míralo, míralo. Me ha matado. Hay gente, hay gente arriba, hay gente arriba, chavales. Espérate, que ahora está el diablo en nuestra casa. Pa' 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 mu. Estoy bajando, estoy bajando. No se les puede disparar para abajo, ¿no? Pero nos van a entrar a la casa. Pero son los bots, ¿no? Los que han repauneado. ¿Son bots o qué son? No, no, no. Son gente, son gente. Que me están hablando. No, no es tuyo, scoper. No es tuyo. Ah, vale. Vamos a matar a mí también. Se van en lancha, se van en lancha. No, no, me voy yo con lancha. Se me ha roto la arma, loco. Me van a matar. Aguanta, aguanta. Me han matado, tío. Fuck. Los tres, cuatro, muy especial para todos. Lo que está pasando aquí, tronca.